Música Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchísimas gracias por su presencia a la Biblioteca Pública Municipal Lope de Vega. Para nosotros es una satisfacción que una, en este caso poetisa, porque es un libro de poemas jovencísima. Laura Fernández Pacheco nos va a presentar su primer poemario. Y quién mejor va a presentarle, un presentador de excepción, su padre, Emilio Fernández Pacheco. Con él les dejo. Muchas gracias. Aplausos Buenas tardes, bienvenidos a todos a este entrañable acto para mí. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es iniciar a Laura en este mundo, abrirla un poco, porque Laura es absolutamente novel. Y la vamos a introducir un poco a la gente, pues, para que se suelte un poquito, la conozcamos más. Todos, cuando empezamos un evento, una singladura de estas, pues, tenemos nuestros temores, nuestros miedos. Entonces, necesitamos que nos vayan tirando poquito a poco de todos nuestros sentimientos, de nuestras interioridades y demás. Porque, además, esto es algo tan interior de Laura, por eso dice que cuando no pasa nada, está pasando algo. A mí me pasa algo. Entonces, ella nos va a sacar esas interioridades y nos va a decir, pues, a mí me pasaba esto. Y yo quiero que lo sepa la gente. Y, entonces, sin más dilación, pues, como les he dicho, para mí es un honor y es entrañable que presentara a mi hija, ni más ni menos. Y les dejo con ella para que les explique, pues, más detalladamente todas estas cuestiones de su poemario. Muchísimas gracias por su presencia y que disfruten. Bueno, pues, antes de presentarme, quiero agradeceros a todos que hayáis venido. A las caras conocidas, pues, porque hayáis confiado en mí. Y a las caras menos conocidas, pues, bueno, porque habéis sacado un ratito de vuestro tiempo. Que, desde que soy madre, yo valoro mucho más el tiempo libre y se lo ve difícil que es tenerlo. Así que también os lo agradezco mucho. Y a la biblioteca también, porque me habéis abierto este espacio. Y la verdad que lo habéis trabajado muchísimo y estoy encantada. Y ahora sí voy a presentarme, porque casi todos, muchos de aquí diréis que usted quién es y qué currículum tiene esta tarántula. Entonces, bueno, yo me llamo Laura, tengo 33 años, soy de aquí, aunque ahora estoy viviendo en Santa Olalla, que es un pueblo de Toledo. Y, como diría Paco Umbral en la diapositiva anterior, voy a hablar de mi libro, pero sin tanta mala leche como tenía él. Y, bueno, yo soy autora novel, como ha dicho mi padre, por lo que este momento para mí, pues, es tan aterrador como emocionante. Así que estoy muy nerviosa, pero voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda dentro de esos nervios. Bueno, este libro lleva fraguándose desde 2007 aproximadamente, de hace muchísimo tiempo. Y yo tenía por entonces 17 años, no estaba pasando muy buena racha. Y, bueno, siendo adolescente, pues, es verdad que gestionar las emociones es mucho más complicado que cuando eres adulto. Y, aparte, tampoco en esa época estaba tan de moda, por fortuna la moda que hay ahora, de ir al psicólogo. Antes no estaba tan bien visto y era un tema más tabú. Ahora, por suerte, no lo es tanto. Entonces, en esa época había muchas redes sociales y, sobre todo, los más jóvenes de la sala las conocerán, muchas de aquí. Que sí, el Badoo, que es un poco el Tinder de ahora, el MySpace, el Blogger, el blog, bueno, un montón. Y ahora nos interesa a nosotros esta. Era una red social que consistía en abrirte la cuenta, le ponías un título y, nada, pues, simplemente era ponerte a escribir, era redactar post para tu blog. Y, para mí, el escribir en este blog, durante ese momento tan complicado, fue una experiencia catártica, terapéutica, por así decirlo, y un acto revelador también. Y, bueno, a día de hoy sigo escribiendo y sigue siendo una manera un poco de desfogar todo ese mundo interior que, digamos, que está siempre el ronron en la cabeza. Allí, pues, eso, volqué mis inseguridades, todo ese malestar que tenía, la tristeza, los miedos, pues, lo que tiene también muchas veces cualquier adolescente. Y, personalmente, creo que las expresiones artísticas, tanto pintura, música, poesía, tienen o nacen siempre de eventos o situaciones que son sustancialmente negativos. Y, tenemos el ejemplo de Shakira, que lleva ya cuatro canciones dándonos la turra con su separación. Y, que tampoco digo que las de experiencias alegres y positivas surjan cosas bonitas, pero, y ahora abriendo una pequeña metáfora, cuando tienes una espina clavada en el pecho, al arrancarla y tratar de sanar la herida es cuando surge el arte. Entonces, es una manera en la que, en la que lo puedo expresar. Y, nada, allí, a partir de 2007, yo fui nutriendo ese blog con anécdotas, también subía a veces frases de películas que me gustaban o de canciones, pero, sobre todo, lo utilizaba como, pues, eso, para volcar un poquito mi malestar. Y, no como Paquita Sala, ella lo hace un poco, de una manera menos elegante, pero, pero, más o menos. Y, bueno, ahora, un pequeño momento didáctico. En este libro, lo que vais a encontrar, y lo que yo suelo escribir, es poesía de verso libre o prosa poética, que, en ella, encontramos los mismos elementos que la poesía, pero, si la formalidad es como la métrica o la rima. Y, también, se distingue de un cuento, de un relato, porque no queremos narrar un hecho, sino que queremos narrar o explicar o transmitir sentimientos y sensaciones. Entonces, bueno, como os contaba, yo a lo largo de los años fui ampliando este repertorio y, pues, ya os digo que, al principio, yo volcaba allí mi malestar, sentimientos más oscuros, más tristes, pero, con el paso del tiempo, fueron transformándose en unos sentimientos más esperanzadores, más alegres, más positivos, incluso con trazas de amor, porque, bueno, por el camino también conocí a mi pareja actual. Y, bueno, ese repertorio, por desgracia y por temas de la vida que nos pasa a todos, pues, el trabajo y las prisas, lo dejé apartado. Hasta el año pasado, que en el pueblo donde estoy viviendo ahora, en Santa Olalla, Toledo, hay un grupo de poesía, la verdad es que creo que soy la más jovencilla del grupo, somos como diez personas o así, y, nada, pues, dije, voy a probar a ver qué tal, voy a ir un día, una tarde, a ver si me gusta, a ver si me siento cómoda. Y el primer día que fui, pues, me encontré con un grupo pequeño, pero muy amable, muy acogedor, me abrieron los brazos desde el primer momento, por lo que me sentí súper a gusto, y, además, también el primer día era el cumpleaños de uno de los miembros y trajeron mis cochos, pasteles, refrescos, y, bueno, esto es Santa Olalla, el pueblo donde vivo ahora. Y, pues, a mí, como a Paquita Sala, me encanta comer también y ponerme fina a guarrerías. Entonces, vamos, la entrada fue triunfar. Y, nada, allí en el grupo lo que hacemos es leer poemas, pues, tanto de autores más clásicos como Lorca o Becker, a también autores más modernos como Patricia Benito, Elvira Sastre, Sarabúo, y también la gente lee sus creaciones. Entonces, yo me acordé de este blog, que lo tenía súper oxidado, y, por suerte, no me había encerrado todavía el blog y seguía abierta esa red social, me metí y leí uno de mis poemas. Les gustó, leí otro, les gustó también, y ya se me quedó ese día, bueno, se encendió, digamos, una chispa, y durante los siguientes días la chispa se convirtió en llama, la llama de Noguera, y ya dije, oye, ¿y por qué no publicarlo? Eso era un poco mi cabeza en esos días. Hasta que una amiga, es decir, yo, me dijo, pues, venga, lánzate y públicalo, ¿por qué no? Porque es verdad que cuesta mucho trabajo editar, escribir y publicar un libro, luego con la editorial también, pues, hay 80.000 temas de la edición, de revisiones, que, bueno, es un caminillo complicado. Pero dije, bueno, ¿por qué no? Pues vamos a probar a ver qué tal se da esto. Y, bueno, por eso estamos hoy aquí. Os quiero presentar el libro, el poemario, Todo lo que pasa cuando no pasa nada, que es un poemario a modo de síntesis y de cierre de esta etapa, porque ahora sí que sigo escribiendo poemas, pero digamos que los de antes los escribía más en un sentido de dentro a fuera y ahora los escribo más de fuera a dentro, captando mucho más todo lo que me rodea, siendo un poco más empática con mi entorno, intentando transmitir más de la gente que tengo a mi alrededor. Y, bueno, aquí vais a poder encontrar lo que os he dicho, pues, un centrifugado de emociones que van desde unas un poquito más bajas a otras ya un poquito más altas, más alegres, más motivadoras. El título, la verdad que tampoco os voy a mentir y os voy a decir que me estuve pensando días y noches sin dormir un título que enganchara y que fuese la bomba, sino que simplemente se me ocurrieron tres títulos y este fue el que más me convenció, también un poco por su significado, porque siempre está pasando algo, aunque creamos que no está pasando nada. La vida sigue, está en constante movimiento y nosotros, que nos creemos muy importantes y grandiosos, somos unas hormigías insignificantes en comparación con el universo que nos rodea. Y de manera ya más introspectiva, cuando creemos que estamos estancados, que nada fluye, no es así. Cada experiencia diaria cuenta, cada experiencia te marca y deja huella. Y nos va moldeando, pues, como las manos que moldean el barro, como en Ghost, por ejemplo. Y, bueno, ahora me gustaría leeros un par de poemas del libro para abrir un poco el apetito por si os queréis animar a comprarlo también y a leer el resto. El primero se llama Extraordinario. Sus ojos parecían lenguas de fuego acariciando todo lo que desfilaba ante ellos. Y al igual que ese elemento, quemaban, sobre todo cuando se clavaban en ti las llamas color zafiro que parecían a punto de salirse de las órbitas. No era normal una mirada así, como tampoco lo era ella. Que va, la vulgaridad pasaba a su lado sin atreverse a rozarla. Lo ordinario huía cuando ella aparecía. Su vida toda entera había sido consagrada a la búsqueda de lo extraordinario, de lo invisible a los ojos de una persona corriente. Ella repudiaba ser como los demás. Quería ser esa oveja descarriada que era capaz de despeñarse antes que regresara al rebaño. Por tanto, no eran inusuales los enredos a los que se metía, la vorágine de problemas en las que se hallaba inmersa. Aún así, ella no quería cambiar. Por la sencilla razón de que vivía en un cambio constante, alarmante, vertiginoso, infinito. ¿Vamos a ser el primero? Y ahora otro también muy breve que se llama Atrás de ti. Quiero morderte la tristeza para descubrir a qué saben tus penas. Si me dejas, te asfixio el corazón con mis abrazos y dejo tu dolor tirado en la cuneta del olvido. Podría incluso apurar el tiempo de tus besos para absorber hasta la última gota de veneno en tu saliva, para acabar con la ponzoña que inyectaron en tu sangre y que tan débil te dejó. No me busques, encuéntrame, que soy yo la que te persigue para salvarte. Y bueno, yo no tengo Tinder ni OnlyFans ni nada de eso, pero si os habéis quedado con ganas de conocerme más por dentro, pues os animo a comprar mi libro, que los tiene allí mi madre, que está con el carrito de los helados repartiéndolos. Y nada, pues muchas gracias a todos por escucharme por este ratito. Y como diría ella, si hay algo que os inquieta, os atormenta o os perturba, podéis preguntármelo ahora. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.